En estas circunstancias que vivimos, que les comentaba de esta sociedad patriarcal, de esta desigualdad, muchas veces se han olvidado de vernos, o no han querido vernos, y la perspectiva de género nos invita a vernos, descubrirnos, a valorarnos, a recuperarnos. Ahora imagínense estos lentes de esa perspectiva de género, ponérnoslos cuando queremos escribir en un espacio tan maravilloso como Wikipedia. Entonces veríamos, no sé, el ámbito de la literatura, veríamos a hombres maravillosos, sobre todo si pensamos en México, Pablo Paz, José Revuelta, José Agustín, que nadie les quita su importancia. Pero ahora, ¿dónde están las escritoras? ¿A qué escritora han leído? ¿Qué escritora está también latente en estos contextos? O algo que a mí me gusta mucho, el periodismo. Admiro y respeto a muchos hombres periodistas, pero saben, en la escuela solo los vi a ellos. Me decían que las mujeres no estábamos en ese escenario periodístico, pero esa perspectiva de género me ha invitado y me ha motivado a ver dónde están las mujeres. He encontrado muchas mujeres periodistas. Por eso insisto, la perspectiva de género nos permite ver dónde estamos hombres y mujeres y reencontrar esa trayectoria, esa presencia. Y si esto lo hacemos en un trabajo, en una investigación, en un escenario tan maravilloso como Wikipedia, les puedo asegurar que hombres y mujeres vamos a estar ahí, en cualquier escenario, marcando una pauta, logrando una trayectoria y transformando esta sociedad que merece, que debe mirar a sus hombres y a sus mujeres. Entonces, Wikipedia, con la perspectiva de género, seguramente va a equilibrar eso que deseamos tantas mujeres y tantas feministas. Que hombres y mujeres nos encuentren, nos valoren, nos admiren, nos recuperen en cualquier escenario. Espero que esta perspectiva de género empiece a latir en su mirada y logremos transformar esta sociedad donde las mujeres cada vez vamos a hacer más viso. Gracias. Gracias.